El líder universitario Gustavo Lanzas de León dio a conocer que este próximo año exigirán el retorno de los estudiantes que fueron expulsados de las universidades durante la crisis del 18 de abril del año pasado. Una de las principales cosas que estamos pensando a seguir es el hecho de seguir luchando por que varios de los muchachos que han sido expulsados puedan retornar a sus estudios. En este caso la mayoría de los estudiantes actualmente están organizados pero de manera que se vea más visibilizada lo que es la lucha. Creo que los estudiantes jugamos un papel importante en lo que es la lucha pues creo yo de que actualmente se ha venido como relegando quienes fueron los que iniciaron la lucha y en muchas de las organizaciones importantes la opinión de los estudiantes que son un gremio bastante grande y que en este momento siguen desmandando que sean convalidados sus derechos como estudiantes dentro de las universidades al cual fueron expulsados. Vimos lo último más reciente lo que sucedió en Agraria, los muchachos que por protestar fueron expulsados. Se estima que unos 70 estudiantes de la UNAM León están inhabilitados desde el año pasado y no han podido desbloquear sus carreras. No sería fácil pero es un reto, es un reto para el gremio estudiantil ya que la mayoría de los estudiantes que actualmente no lo están haciendo no es de su gusto sino es porque no tienen derecho a hacerlo, no se los permite el gobierno. Noticias 12, Darlene Tellez.